muy buenas tardes amigos como andan andamos aquí en la perla norte en el cuarto modelo de casa verdad de aquí es el modelo celta cochera techa para dos autos cuenta con 220 de construcción todos los terrenos son de 135 metros bueno pues quiero que vean aquí verdad estas son las características que tiene su cochera como podemos ver bueno pues vamos a pasar vemos el área de la sala con un ligero desnivel que bueno pues aquí tenemos baño en medio baño aquí pues bueno se le puede poner algún adorno en sí en una fuente de piedras lo que ustedes gusten o así también por aquí contamos con un ligero jardín verdad así que para alguna reunión convivencia lo que ustedes quieran verdad y por aquí contamos con el área de la sala y comedor que bueno pues como podemos ver cuenta con muy buenos acabados esta casa cocina de granito este el área del comedor verdad ya las lámparas y todo luces indirectas también y bueno pues por ejemplo acá contamos con el área de despensa verdad área de despensa este es el área de lavado bueno pues aquí contamos con el lavabo aquí por ejemplo hay un hidroneumático la subida al tanque estacionario también y bueno pues aquí amigos lo que les comentaba ¿no? de aquí de de la terracita que tiene comedor cocina y bueno pues ahora sí que vamos a la planta alta para que conozcan lo que tiene aquí podemos resaltar que bueno cuenta con una sala de televisión de muy buen tamaño mucha iluminación vamos a pasar aquí a las recámaras que bueno pues caben bien dos individuales ¿verdad? aquí por ejemplo un closet para uno de los niños y otro para el otro ¿no? entonces pues la verdad es que y bueno aquí en medio de la televisión le da un toque bastante bastante bien ¿no? cuenta con baño completo aquí ¿verdad? y por acá está la otra habitación secundaria ¿no? y pues bueno ahora sí que compartirían esta y la otra recámara con el baño de aquí este de aquí arriba ¿no? ahora sí vamos a la recámara principal para que la conozcan como podemos ver tiene una amplitud bastante bien muy bueno ahora sí que cabe cama 15 size piso cerámico vestidor y en esta recámara pues en adicional cuenta con jacuzzi WC y regadera que a mí en lo personal amigos ahorita viéndolo bien este es la ahora sí que el baño completo más padre que he visto de estas casas ¿eh? esto es lo que más me ha gustado ahora sí que por todo lo que tiene ¿no? vean nomás que pues bueno amigos ahora sí que quien quiera agendar cita para ver estas casas me avisa ahorita a continuación vamos a pasarla a lo que es el área común pues para que vean lo que tiene el fraccionamiento ¿no? y bueno pues eso ha sido todo amigos ahora sí que ahorita nos vemos en un ratito más ¿qué tal amigos? este bueno antes ahora sí de ahora sí de que pasar de las áreas comunes les quería enseñar pues ahora sí que la entrada a lo que es el fraccionamiento ¿no? ahí es la caseta principal del Cotto donde estarían las casas ahorita disponibles veo que vean todo este corredor que tiene árboles muchas áreas verdes etcétera la verdad es que está bastante bien y voy a voy a levantar para que vean al fondo la verdad es que la entrada es bastante monumental muy bonita y todo de aparte entonces pues bueno amigos ahora sí vamos a pasar a las áreas comunes para que las conozcan o sea todo lo que tiene amenidades y así ¿qué tal amigos? ¿cómo están? estamos aquí en las áreas comunes de aquí de la Perla Norte bueno pues vamos a hacer como un recorrido de largo verdad porque bueno pues así son las áreas comunes de aquí ¿verdad? pero bueno aquí podemos mencionar que pues para empezar tenemos trotapista larga y cancha de tenis vamos a andar para que vean cuenta con estos espacios para relajarse un rato y todo cuenta con pues sí muy bonitas áreas verdes ¿no? como podemos ver la verdad es que es un fraccionamiento pues bastante decente bonito y bueno pues quiero que vean todo lo que tiene principalmente ahorita vamos a llegar a lo mejor amigos bueno pues como podemos ver tiene alberca casa club la alberca es prácticamente del tamaño semiolímpica si no es que olímpica atrás lo que es el edificio que está ahí atrásito amigos pues ahora sí que es todo lo que es la la casa club ¿no? alberca gimnasio este de hecho inclusive hay una biblioteca para niños creo que vean aquí una cuadrita para que vean como es el estilo de las casas ¿verdad? básicamente este sería el diseño de la cuadra de la manzana de como sería pero bueno amigos básicamente eso es todo espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó me pueden regalar un pulgarcito arriba suscribirse este compartirlo etcétera y bueno pues eso ha sido todo les digo amigos cualquiera de los modelos de estas casas este pues me puede avisar para agendar cita y verlas en físico les digo vale la pena amigos tenemos ahora sí que muy buenas ofertas maneras de pago financiamiento etcétera ¿no? de estas casas entonces pues bueno amigos yo me despido de ustedes nuevamente ha sido un gusto estar aquí nuevamente y nos vemos hasta la próxima adiós